Creo que va a haber mucha confusión en el público que ve Azteca porque van a estar a la par la academia y la voz. Imagínense, desde mi punto de vista, sería fantástico que esta jovencita, Yuridia, estuviera en la academia, no en la voz. Va a haber una confusión tremenda. Sí, porque además ya fue, pues, salió de la voz de la academia. Bueno, la primera estrella que saca la academia. Sí, la más grande, sí. La más importante. Y te acuerdas cómo la criticaba Lolita Cortés, que le decías que saca la voz de pecho. Imagínatela sentada junto a Lola Cortés. Sí, claro. Hubiera sido brutal. Hubiera estado perfecto. No, no, va a haber. Pero bueno. Ahora, a mí también me parece interesante lo que puede lograr ahí en la voz. David Bisbal tiene mucha experiencia en este programa. Y Las Hash junto con Joss Favela. Me parece que Yuridia tiene todo el pase para decirles y ayudarles a la gente de la academia. Porque además lo platicamos ahí. Dice, yo sé lo que es estar aquí. No van a estar encerrados. Precisamente por eso. Pero yo sé lo que es estar encerrado y buscarte a ti mismo el talento. Aunque Bisbal también viene de Operación Triunfo. Claro, claro. Pero en el caso de Bisbal, no ha estado en la academia. Claro. Sí, sí, sí. Yuridia debería de estar en la academia. Pero bueno, así las cosas. Además con los conches. Así es.